Hola amigos y amigas, yo soy Diana Lisa, bienvenidos a un video más El día de hoy les traigo un video especial que ya tenía mucho tiempo queriendo hacer Si estoy sudando mucho, disculpen ustedes, pero es que aquí en el norte del país, acá en Chihuahua, está la cosa que arde La verdad hace un calorón, traigo como que un cabello, ya, ok Ok, básicamente lo que hice en esta ocasión fue rellenar mis perfumes de fraiche A lo mejor ustedes no sabían o a lo mejor sí lo saben Pero fraiche maneja básicamente dos tipos de perfumes o dos tipos de envases Los rellenables y los sellados Los sellados, déjenme agarrar uno de aquí Son estos, miren, que están aquí, van sellados como tal Y los otros son los rellenables que traen esta tapita como de rosquita que la puedes abrir Lo puedes limpiar y lo puedes rellenar con la fragancia que tú quieras o con la misma o lo que tú prefieras Entonces yo ya tenía como cuatro envases de diferentes tamaños acumulados Y en esta ocasión pues fui a fraiche a rellenarlos, básicamente Tengo aquí enfrente la computadora porque ahorita siento que la voy a utilizar Ok, déjenme buscar el ticket ¿Cuál fue? Ok, vamos a ir viendo Básicamente rellené este de 60 mililitros A este le puse el Thank You Next de Ariana Grande Vamos a meternos aquí a Fragántica rápidamente Y ver qué tonos tiene o qué notas nos den Thank You Ah, es que es con un Thank You Next El normal Porque hay otro que es el 2.0 Este es de Ariana Grande Vamos a ver qué nos dice Fragántica Dice que tiene notas de salida de frambuesa y pera Con notas de corazón de coco Rosa, rosada Este, y de base tiene macarrones dulces y almizcle A ver si nos dice aquí esta cuánto fue Base de dama brillante Summer Ah, quiero decir Thank You Next El relleno de este fue de 70 pesos Básicamente, 70 pesos por este Déjenme lo huelo Este yo lo limpié con alcohol Lo dejé 8 horas con el alcohol puesto y todo Pero sí siento como que todavía tiene Huele mucho a coco, definitivamente Me gustan mucho los perfumes con coco Sí, al final como que sí se le siente ahí como Dulcecito, algo así Pero todavía le noto un poquito al perfume anterior Este tenía antes el Burberry Heart Entonces le digo yo todavía se lo noto completamente Pero 70 pesos por el de 60 mililitros Que normalmente cuesta 186 Me parece con el envase Está excelente Luego tengo este Que es como la versión bebé Si se fijan y los comparamos Sí es la diferencia Este es de 30 mililitros Este ya casi no lo he visto en sucursales aquí en Chihuahua Pero bueno, pues puede ser que es porque vivo en un rancho Este es el Miami Glow Este me lo recomendó la chica Porque ninguno de los perfumes que yo le sugería O que le pedía Y los tenían Entonces le dije bueno, dime algo que sea así como cítrico Como tropicalón, así Como para el verano, ¿no? Este se llama Miami Glow, como les digo Vamos a ver qué notas tiene Porque no aparecía, ok De salida dice que tiene notas de maracuyá Que es la fruta de la pasión Leche de coco Toronja rosada De corazón tiene flor de azar de naranjo Violeta persa Y heliotropo Y de base tiene vainilla, almizcle y ambar Ok Esta la verdad sí me gustó mucho Este tenía antes el Cloud De Ariana Grande Así que Déjenme Lo voy a poner aquí En mi muñeca Huele mucho a dulce Hasta un poquito A medicina No sé Pero bueno Ya les iré diciendo Conforme lo vaya usando Ese Ah No vimos cuánto costaba ese Ese fue de 30 mililitros Aquí hice Se me hace que Ok Ese salió en 34 pesos Me parece Si no me equivoco 34 pesos Al parecer No sé Luego rellené este De 12 mililitros Le puse el Moonlight De Ariana Grande Ese antes tenía El Toys 2 El Toys Toys 2 Toys No, no, no A ver Esperense Traigo la dislexia Todo lo que da Moschino Toy El Bubblegum De Moschino Es lo único que les puedo decir Ese es el que traía El que huele a chicle Así que Yo ahorita que me lo probé De hecho Agiten siempre bien Sus perfumes Porque a veces Las chicas no los agitan Porque pues tienen Mil pedidos Se entiende completamente Entonces ustedes Antes de usarlo Siempre agítenlo Este se supone Que tiene notas De salida de ciruela Grosellas negras Notas de corazón De malo avisco Y peonia Y notas de base De vainilla Sándalo Y ámbar No debería agitarse Así Probablemente Así Pero soy una persona Desesperada Entonces vamos a ponernos En la muñeca izquierda Creo que me puse Un madrazo De perfume Se supone Que huele a eso A ver Vamos a darle Un poquito de tiempo Mientras voy buscando El siguiente Porque no sé A dónde rayos Lo dejé Aguántenme Aguántenme Porque tengo todo Aquí en mi escritorio Aquí está atrás Ya lo vi Se estaba tratando De esconder Vamos a ver Cuánto costó Este Que es de 12 mililitros Que yo asumo Que era como que El más El más baratito En base 60 mililitros No Este es otro que pedí Tapa plástica Perfumol Incorrugado Cajita Estomizador Brillante ¿Cuál es el? Bueno Ah Este costó 14 pesos Al parecer 14 pesos Parece El relleno Ok Si eso fue 14 pesos Porque la verdad Es que los Los tickets de FH Son un poco Confusos Pero al parecer Fueron 14 pesos ¿Por qué? Ahorita van a ver Por qué El siguiente Pero bueno Vamos a leerlo Huele bien La verdad es que Los de Ariana Grande Hasta el momento Para mí han sido Como que algo Muy fácil de llevar Entonces si tú Como que no quieres batallar Agárra uno de Ariana Grande Y créeme El que agarres Te va a gustar Son perfumes Como que hechos Para que a todo el mundo Le gusten Y a todo el mundo Los disfruten Entonces No hay pierde El que tú le pongas La mano Está chido Huele muy rico La verdad Muy rico Muy agradable Fresco Pero Si huele como Un poquito más Para la noche Así que Súper bien El siguiente Reflin que hice Fue este De 16 mililitros Déjenme Lo agito Un poquito A este le puse El Sunflower Summer De Stay Lauder Y este Les digo Sé que el otro Costó 14 pesos Les dije 13 Si 14 pesos Porque Este Si dice Base Summer Air De Frechet Este costó 17 pesos Con 37 centavos Y este Huele súper rico La verdad No es que Ah saben que Este número No lo cerraron bien Se viene Cayendo Lo voy a poner Este en mi antebrazo Y vamos a esperar Y vamos a esperar Un poquito A que se Que se Ponga así bien Como pueden ver Los refills Están bastante Bastante accesibles Están padres Y pues obviamente Es mucho más Ecológico Hacer esto Y rellenar tu botella Con el perfume Que tú quieras Simplemente Yo siento Que todavía No he encontrado El método Para quitarle bien El perfume anterior Entonces si tienen Alguna sugerencia Háganmela Saber aquí abajo En la cajita De De comentarios Porque la verdad No tengo La más mínima idea ¿Qué más? Muchachos Pues bueno Ah lo íbamos a oler Ah Les iba a mostrar Las notas Que tiene ese Este se llama ¿Cuál dijimos que era? Este es el Sunflower Summer A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Sunflower Summer Sunflowers Summer Es plural Sunflowers Y aquí era Sunflower Pero bueno No importa Este tiene notas De salida De manzana Lima ácida Mandarina verde Notas de corazón De Dicen notas Osónicas Lo que sea Que signifique Olivo Oloroso Violeta persa Jazmín y rosa Con notas base De almizcle Cedro Y ámbar Ok Promete Wow Como su nombre Nos dice Que es Sunflower Summer Es un perfume Ideal para Llevarse en verano Es súper fresco Súper bonito Yo siento que la gente Que compramos Periche Muchas veces Nos enfrascamos En las mismas Fragancias En los mismos Perfumes que vemos Incluso en TikTok De hecho lo noto Porque siempre Están agotados Los mismos Y siempre me piden Los mismos Entonces Yo digo que Hay que salirnos Un poquito A nuestra zona de confort Probar otros La verdad es que Este Yo Lo encontré En el listado De Freche Y dije pues No lo conozco Busqué las notas Y se me hicieron Interesantes Y más el nombre Porque estamos Ahorita en verano Entonces Es el momento De probar Este tipo de Fragancias Y en esta presentación Pues nos queda Bastante cómodo Y pues Sabiendo Desde que Cuando se nos acabe Lo podemos Rellenar con la misma Fragancia O con otra Que nos guste Entonces Yo creo que Eso está excelente Un aplauso a Freche Por eso Por tener esa opción Lamentablemente No todos son Rellenables Yo creo que Todos deberían de serlo Pero bueno Esperemos en un En un futuro Eso sea posible La verdad es que Yo quise hacer este video Porque no había visto Yo otro video Donde hicieron Alusión a esto A lo mejor No busqué bien Pero este Este es mi video Sobre este Este tema Que creo que Es muy importante Y que Quiero que se sientan Con la confianza Ustedes De ir a su Freche Y rellenar Sus envases Porque a lo mejor No saben mucho Cómo hacerlo Cómo Llegarle al Lugar Y a las personas Que ahí Trabajan Y todo A lo mejor No es de avergüenza O no sé Pero que sepan Que es una posibilidad Que es mucho Más económica Que comprar El perfume Desde el envase Entonces Para que lo chequen Y lo consideren Espero que les haya gustado Este video Yo sé que fue un poquito Corto Pero no se preocupen La verdad es que Yo sé que me desaparezco De hacer videos Y lo entiendo Y lo siento Pero bueno Esperemos poco a poco Ir retomando esto Tengo otro video Planeado después de este Nomás que faltan Algunas cosas Para concretarse Para hacer video Así que no se preocupen Nos seguiremos viendo Gracias por estar En este video Gracias por verlo Gracias por estar aquí Les mando un gran abrazo Yo soy Diana Lissa Nos vemos en el siguiente video Bye Bye